Música Barcelona al mundo del emprendimiento aporta a una ciudad con mucha innovación, con un carácter mediterráneo abierto, que acoge muy bien a las personas y que hace que todo sea alegre, emprender alegre y crear alegremente y trabajar con mucha pasión. ¿Qué es lo que te gusta de la gente? Yo creo que el género femenino aporta esa parte maternal de cuidado, de cariño al hacer las cosas y sobre todo una parte muy sensata, muy humana, muy intuitiva también, que creo que es muy importante a la hora de emprender, usar la intuición. ¿Qué es lo que te gusta de la gente? Voy a intentar hoy, en este evento, hacer a las ponentes que nos expliquen por qué emprender en Barcelona, por qué están aquí y sobre todo por qué a la hora de crear algo es importante pensar en femenino y para el género femenino. Es lo que voy a intentar extraer hoy.